Los dos principales acusados de la muerte de Clevero Campos en Azuquecadenares hace tres años han tenido la oportunidad de contar su versión de los hechos esta mañana. Pablo G. y Santiago S. han coincidido en asegurar que fue la víctima quien en todo momento fue en busca de problemas, amenazándoles, insultándoles e intentando agredirles, y que ellos solo se defendieron. Coinciden también en señalar que Clevero les habría intentado golpear con una rejilla, a lo que Pablo respondió con un golpe, pero discrepan de la intervención posterior de Santiago. Mientras que Pablo asegura que Santiago propinó varias patadas al fallecido y que éste estaba vivo e intentando incorporarse, Santiago afirma que en ningún momento golpeó a la víctima y que éste cayó al suelo desplomado tras el primer puñetazo. Clevero venía todo el rato hacia nosotros con el objeto. En ese momento, cuando yo ya tenía prácticamente a Simón detrás, Clevero vio que yo me quedé parado y Clevero intentó pegarme de nuevo. Y en el momento que me intentó pegar de nuevo, lo único que hice reaccioné y solté un golpe, doña. Solté el golpe y yo escuché un golpe en el suelo y vi que estaba Clevero y vi que Santiago fue en ese momento a por él. Yo estaba agarrando a Simón y hizo una especie de gesto de que se quiso inclinar Clevero con los ojos abiertos. Tiré el cubrearlo por el suelo, Clevero se echó para atrás, yo creía que se iba a ir o algo, se echó para atrás, se agachó, cogió el cubrearlo y quiso como tirármelo a mí. Ahí fue cuando Pablo cogió, le marcó con la izquierda y le soltó con la derecha y cayó al suelo desplomado como si partieras una sandía contra el suelo. Ningún momento se volvió a levantar ni reclinar ni nada. Cuando yo llegué yo le di en el hombro, yo sí, yo le toqué así en el hombro porque estaba inconsciente. Durante su declaración, Pablo ha reconocido que el fallecido estaba enfadado con él por haber hablado con su hija, algo por lo que él se habría disculpado, pero que en ningún momento le golpearon ni acorralaron dentro del barco Pacavana donde tuvo lugar la primera discusión. La discusión fue, el momento pasó la chica, yo me puse un poco pesado y de buenas a primeras Clevero Campos vino y comenzó a amenacerme. Diciéndome, ten cuidado parcero, tú no sabes quién soy yo, ten cuidado parcero, tú no sabes quién soy yo, no sabes a quién tengo detrás. Entré, pasé al baño y fue cuando yo me encontré de nuevo con Clever. En ese momento yo intenté pedirle perdón a Clever, decirle que me cuente qué había pasado, por qué él se había puesto así conmigo, porque él me vino de buenas a malas así, amenazándome y dirijéndose a mí, y le dije que si tenía que pedirle disculpas que yo se las pedía. Por su parte, Santiago ha explicado que viendo cómo estaba Clevero en el suelo, le movió para intentar evitar que fuera atropellado y que pidió auxilio a un coche que pasaba por la calle. Y lo primero que hice fue parar un coche, yo paré un coche, yo le dije al del coche que por favor llamara la ambulancia, el del coche me preguntó qué es lo que ha pasado, y yo le dije no, mira, que me lo encontré aquí tirado, yo en ese momento estaba asustado, yo no le iba a decir, cómo estoy en una pelea, no sabía, me lo encontré aquí tirado, por favor llame a una ambulancia, yo no tengo teléfono, yo estoy en prisión, yo salgo sin teléfono de ahí dentro, yo en la calle no tenía teléfono. Y el hombre yo le vi con el móvil en la mano, yo en todo momento yo pensé que iba a llamar, yo no pensé que se iba a haber ido. Ahí fue cuando Pablo subió, yo creo que se fue porque cuando Pablo subió, yo ya, yo lo saqué de la carretera porque el hombre estaba hablando conmigo, yo le digo, le estaba moviendo los pies y los brazos porque, no sé, porque digo, está inconsciente, a ver si se... Yo en ningún momento pensaba que ese hombre había perdido la vida, yo lo saqué de la carretera y lo coloqué en la acera, pero porque era el fin de semana, en esa calle pasan los coches y el fin de semana la gente va muy borracha por ahí, por ahí pasan los coches para abajo muy rápido. Los otros tres acusados de cómplices también han declarado en la audiencia provincial, asegurando que no intervinieron en la pelea. Mañana será el turno para cinco testigos y seis guardias civiles.